¡Suscríbete al canal! Estamos trabajando la parte rítmica de la que vamos a preparar la obra para tocar cada uno con nuestros instrumentos, así que tenemos en la primera línea el pentagrama, lo que vamos a hacer con nuestra pierna. Vamos a empezar repasando lo que vimos en la última clase, para luego intentar resolver hoy la parte rítmica de la obra que estamos preparando. Entonces recuerden, en el primer compás, colocada la primera línea, iría la parte rítmica que tenemos que hacer con nuestras piernas. Uno. Uno. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es hacer este mismo ritmo dos veces, o sea que cuando llegamos al final tenemos que repetir y volver a hacerlo desde el principio. ¿Entendido? Bien, preparados, cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno. Uno. Repetimos. Un, dos. Bien. Bueno, pues el próximo día lo que vamos a intentar es ya trabajar este ritmo, pero cada uno con nuestro instrumento para ir formando la melodía. ¿Sí? Muy bien, pues hasta el próximo día. ¡Bringo! ¡Bringo! ¿Qué es lo que estás llorando? Me caí por el camino viniendo a casa. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Sí, estoy bien, no te preocupes. Vale. No volveré más a clase de música. ¿Por qué no vienes hoy a clase? Primero te ríes de mí y después te preocupas. Perdona, no me di cuenta del daño que te hice. Vale, te perdono, pero que no vuelva a suceder. Tenía miedo que se volvieran a reír de mí. Tranquilo, que yo te ayudaré. ¿Qué hacías hablando con ese niño? Porque no nos podemos reír de una persona por hacer lo malo equivocarse. Te están volviendo una brincada como él. Ja, ja, ja. Se han reído de mí por hablar contigo. Y me han dicho que me he vuelto una brincada como tú. Hola, tíos, chicos. Podéis sentarse. Bien, vamos a empezar repasando la parte rítmica. Muy bien, Javián, te felicito porque lo has mejorado muchísimo. Enhorabuena. Gracias. Por muchas plazas que te den, seguirás siendo un pringado. Para ya, Sergio, ya no hace gracia. Gracias por defenderme. No hay de qué, lo siento. No pasa nada. Leire, mira el mensaje que me llegó de Sergio. ¿Qué dice? Dice que dónde estamos, que quiere solucionar las cosas con Javier. Le voy a decir que estamos en el parque. Javier, Sergio van a venir para que soluciones las cosas. Vale, pero ¿qué le digo? Aceptarle las paces. Vale. Siento mucho que por mi culpa estaría sentido mal. ¿Me perdonas? Sí, te perdono, pero que no vuelva a suceder. Gracias, amigo. Siento mucho que por mi culpa estaría sentido mal. Gracias, amigo. Siento mucho que por mi culpa estaría sentido mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.